Ustedes con este vídeo que les pasé, usted ya puede conceptualizar la definición de género y la violencia de género. ¿Sí? Ya nos imaginamos qué definición podemos llegar con estas escenas que venimos de esta película. Ya, claro que usted sabe, las personas que han visto esta película, que se olvidaron y afectó mucho al hijo, ¿no? Luego el murió y ahí se siguió la trama de la película. Entonces, quiero que me ayuden ahora a usted. Bien, ¿qué podemos decir con respecto a este vídeo que acabamos de ver? Sí, obviamente es una película que existe violencia de género en todo momento, ¿ya? ¿Quién puede opinar, decirme algo o sacar su propia definición al respecto? Vamos a empezar con conceptos de género, ¿sí? O algunas notas sobre la conceptualización de género, ¿ya? A ver, voluntarios, rapidito. Nadie, bueno, vamos a nombrar. Ángel, ¿qué puedes decir al respecto? ¿Cómo conceptualizas este término género? Y se puede decir que es una forma de identificar a alguien, ¿dicen? Identificar a alguien, ¿pero cómo? O sea, identificar a alguien, como podría decir, por sus gustos y lo demás, dicen. No te entiendo ni identificar por gusto. No, no entiendo ni nada. Lo que acabaron de ver este vídeo, existe una violencia de género. Quiero que a partir de estas escenas, y recuerde que le salía texto, ¿no? Antes de presentar cada escena. Quiero que me, usted mismo, por, estructure su conceptualización de género. Eso es lo que yo quiero. ¿Ya? A ver, ayúdame. Nicole. ¿Puedo repetir la pregunta, Lizzie? A partir de las escenas y el texto que salía en este video corto, quiero que conceptualice lo que es género, estructura una definición de género. ¿Cómo lo entiendes tú? La violencia de género. O sea, el género es la conformación sexual de las personas, ¿verdad? O sea, que se organizan en un sistema. Y ahí la violencia de género es como el machismo y el feminismo. No sé si me está respondiendo o me está preguntando. Le estoy respondiendo, Lizzie. Ya, entonces, machismo, feminismo. Ya. Este video que le proyecté, que ya todos hemos visto, creo yo, esta película, es para que usted tenga un contexto sobre lo que es la violencia de género. Quiero que me estructure un concepto, pero completo, con estructurar un concepto es realizar una oración, ¿sí? Un parra. ¿Ya? Ya, refiriéndose a las escenas que nosotros visualizamos en este momento. Eso es lo que yo quiero. Unas notas sobre el concepto de género. ¿Cómo usted lo estructuraría? ¿Cómo le conceptualiza? Basándose en este video que acabamos de mirar. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero este momento. ¿Quién me ayuda? No se ponga a ver en el internet. Vuelvo a recalcar. Basándose en el video que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Quién me ayuda? Dominica Jacome, ¿puedes ayudarme? ¿Sí? ¿Sí? No vale su audio, no me escuchan, no sé. Me ayuda, no sé qué pasa. Me hace raro porque a la lista sí contestan. A ver, Carlita. Ya, como en el video mismo decía, la violencia es un ciclo. Entonces, en estos videos se puede observar que existe violencia de género por parte de ambos géneros. Donde existe agresión sexual, agresión física. Y entonces, el concepto que se podría dar a partir de esos videos es que la violencia son acciones llevadas de un género hacia otro. En donde involucra actos de violencia y busca la opresión del otro. Ya. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguien más? El estudiante de Yanis Damaris. La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica y en el video. En los tres ciclos, primero comenzaba con uno que era el de maltrato verbal y psicológico. Y después eso se iba convirtiendo en agresión y al final era en arrepentimiento. Y como en el video dice mismo, o sea, es un ciclo en el cual todo se vuelve a repetir. Por más que el hombre trate de cambiar, siempre se vuelve a repetir lo mismo. Y por parte de los dos, hubo agresión física y verbal. Ya, gracias. Bueno. Quería que usted mismo formule el concepto de la violencia de género y las luchas por la igualdad de género. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la violencia de género. No estuvieron tan lejos las personas que participaron. Violencia de género es todo acto de violencia. En aquel video era violencia todo el tiempo, ¿no? El arrepentimiento, como dijo Damaris. Pero mientras sigue el trama de esta película, se arrepentía, pero volvía a lo mismo. Al final, que tocaron fondos, se puede decir, como que él pensó y cambió, pero ya cuando recibieron un golpe duro, ¿no? Entonces está basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad. Recuerda esa parte cuando fue al cine y le decía que todo fue sin pedir permiso. Le quería controlar, no le dejaba su libertad, ¿sí? Él era una persona que estaba sometido, él le sometía a la esposa la obediencia que él tiene el poder, ¿ya? Tanto así se produce en la vida pública o privada. Según el artículo 1 de las declaraciones sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas, esto fue el 20 de diciembre del 93, lo que entendemos por violencia de género. Este concepto está relacionado a lo que acabamos de ver, ¿sí? La parte, la etapa en la que le golpea fue más fuerte, ¿no? Pero es la realidad que se vive, es una realidad y es real, ¿sí? No es algo superficial, es lo que sucede dentro de los dólares, ¿no? Uno no sabe realmente qué puede pasar, pero hay que tomar las medidas antes. No dejar que pase el tiempo hasta tocar fondo y poder reaccionar. Podemos reaccionar antes sin tocar fondo, ¿sí? Y terminar con esta violencia que existe. Obviamente, la esposa se defendía y también le agredía, ¿no? En todo caso, tomaba fuerza, valentía, o sea, no quería estar sometida, ¿sí? Porque en cambio, en otros casos, las mujeres se someten y no se defienden. Ya, pero acá como que ponía la fuerza para hacerlo. Pero en todo caso, igual, había agresión física, psicológica, económica. Hay violencia ambiental, social, ¿sí? Bueno, estudiantes, ahí nos vamos a quedar. Nos falta este tema. Lo que me gustaría, bueno, en lo que es concepto ya estamos analizando. Necesito unas dos personas por el día de mañana que me puede ayudar, por favor. Para realizar una exposición, este tema es muy amplio. Hay mucha información. Ah, es del convivir diario, lamentablemente. ¿Sí? Pero hay mucha información. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Yo le hice. A ver, Nicole, ¿y quién más? Bueno, termina. Nicole, ¿y quién más? Otra persona, necesito. Es un tema que hay información. A ver, ¿quién más? ¿Quién me ha hecho? Nayerly, ¿qué has hecho? Nayerly, no yo. Entonces, Nayerly, ya. A ver, el tema general es la violencia de género y las luchas por la igualdad de género. Igualdad de género, tenemos que respetar en primer punto, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Bueno, quiero que por favor me hables, Nicole, de la violencia y la intolerancia por género. Mira que en este video también se vio esto, la intolerancia que lo tenía por el otro género. Él no era tolerante con la situación. ¿Ya? La violencia y la intolerancia por género. Y Nayerly, la relevancia del movimiento feminista y las luchas por la igualdad de género. Y las luchas por la igualdad de género. ¿Ya notó Nayerly? ¿O le repito? ¿Niña, ya? Sí, 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 sí. Ya. Para el día de mañana, ya. Espero mucha información, señores, para poder conversar sobre esta igualdad de violencia de género. Gracias por estar en mi clase.